Otra de las cuestiones que traemos en esta ley es la recuperación de derechos de las personas que tuvieron que huir del País Vasco porque aparecían en esas listas a las que les hago mención. Porque aparecían en esas listas. Fueron muchos miles los que se tuvieron que ir. ¿Por qué creen que hay detrás de esa burlesca, cínica y amoral afirmación que nos suelen hacer muchas veces los señores de Bildu al Partido Popular, a Ciudadanos o a Vox, cuando dicen que tienen muy poca representación? Claro, es que ya se encargaron de echar al que no votaba nacionalismo durante un montón de años de persecución. Miren esta encuesta de Euskal Televistak que dice que el 67% de los encuestados dice que ETA tendría que haber dejado de matar antes. El 9% dice que fue en el momento oportuno. Es decir, el 73% considera que los asesinatos no estuvieron mal del todo. Este es el ecosistema que están creando ustedes. Un mundo donde matar lo justo está bien. Ustedes son lo peor que se puede ser. Son ustedes utilitaristas. La moral no cuenta. No llaman a mi partido ayer para hablar de esto. No llaman a los compañeros de Maite Pagazar Tundúa. Llaman a los de Otegi para arreglar esto. Señores del PSOE, tienen ustedes al peor interlocutor de la democracia y lo han hecho por elección propia. Miren el arco parlamentario. Yo entre el partido de Miguel Ángel Blanco y el partido de Otegi siempre con el partido de Miguel Ángel Blanco. Yo entre el partido de Ortega Lara y el partido de Otegi siempre con el partido de Ortega Lara. Yo entre el partido de los compañeros de Maite Pagaza y el partido de Otegi siempre con los compañeros de Maite Pagaza. Votando hoy contra esta ley, el PSOE entre la libertad y el secuestro elige el secuestro. Entre la víctima y el verdugo eligen al verdugo. Entre el poder y la honra eligen el poder. Pero aquí está su gran error. Porque se quedarán sin poder. Y lo que es más grave, se quedarán sin honra. Gracias, señor Díaz.